¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luis y hoy es miércoles, miércoles de traerles un nuevo video. Así es señores, y si ustedes están preguntando ¿Por qué tienen en pantalla un Samsung Galaxy S7 Edge? Bueno señores, eso es porque acabo de renovar mi contrato con Telcel y pues cambié de equipo. Sé que ustedes van a extrañar muchísimo el Moto Z Play, pero obviamente yo soy 100% Samsung. Entonces, este... bueno, tuve la opción de escoger diferentes equipos. Me dieron a escoger el... creo que era el iPhone 7, el Galaxy S7 y había otro de Huawei que era creo que el P9, P9 Plus. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era ya el que tiene doble cámara. Pero me pedían bastante diferencia por ese y realmente se me hizo mucho mejor el Galaxy S7, aunque no tiene doble cámara. Me gustó más cómo toma sus fotografías. Entonces, este... digo, aparte el modo retrato también tenía el iPhone 7 Plus. Y pues, al ver sus comerciales de modo retrato, foto normal, el fondo no se difumina, foto de perfil, el fondo se difumina. O sea que... bueno, son cosas de cada quien. Pero aún así el equipo es bastante bueno. No adquirí el iPhone porque sabía que a ustedes les iba a molestar. Pero aún así estoy pensando en cambiar mi Galaxy A5, ven el que tengo, por un iPad para también tener la plataforma iOS. Y no forzosamente un iPhone, ya que para qué quiero otro teléfono. Pero aún así sí se vamos a adquirir, espero sea pronto, o se realice pronto el cambio del A5 por un iPad. Pero bueno, vamos a comenzar con esto que viene siendo el desempaquetado del Galaxy S7 Edge. Desafortunadamente no lo pueden ver tal como viene de fábrica o sellado completamente. Ya que al momento de renovar contrato, los de Telcel lo que hacen es abrirte el equipo, instalar tu nuevo chip. Y demostrarte que la caja viene completa y no le falta ningún accesorio. Entonces, por eso no pude traerlo tal y como está. Y el cargador tampoco va a estar, ya que lo tengo del lado de mi cama. Y pues digo, es un cargador normal y corriente, viene siendo el de carga rápida. Entonces vamos a comenzar con esto. La caja no es como las demás, no se abre de la siguiente manera, así. Este es como un tipo, pues maletincito, folder, como lo quieran llamar, que nada más se abre de esta manera. Ahora adentro ya contamos con lo que viene siendo el equipo. Lo adquirí en color dorado. Y así se ve bastante diferente a comparación del S6 Edge. Es un poquito más alto. Y la cámara, pues no sobresale. Tenemos aquí la base, que es donde viene el dispositivo. Viene siendo esta pequeña base. Tenemos aquí otra pequeña caja dentro de la caja. Que es donde viene la llave para el SIM. Y dentro vienen los manuales y uso de guía. Una guía de uso rápido. Entonces viene todo esto. Vamos a dejar la caja igual aquí de lado. Aquí tenemos lo que viene siendo el paquetito donde venía el cable USB. Aquí tenemos lo que viene siendo también los audífonos. Que déjenme sacar, espero no tardarme tanto. Ya que sí cuesta un poquito. Ahí está. Vamos a acomodarlo otra vez en la caja. Vienen en esta pequeña caja negra. Esto ya se me hizo un poquito al estilo iPhone. Que antes venían simplemente sueltos. Igual en uno... En un plástico similar a este. Pero ahora me gustó mucho como viene la caja. Que es color negro. De hecho cuando lo vi la primera vez pensé que era color negro los audífonos. Pero ya cuando los abrí me di cuenta que son los... Pues los normales, ¿no? Son los blancos con unas gomas ya preinstaladas en el audífono. En el auricular. Y otras dos gomitas de repuesto. También la caja venía envuelta en este pequeño plástico. Digo, para que vean que es nuevo. Y también tenemos y contamos con este nuevo adaptador. El cual vendría siendo este. Déjenme quito el enfoque automático. Y pongo el manual para que ustedes lo puedan ver bien. Ahí está. Vendría siendo este pequeño adaptador. Que es un mini USB. A un USB hembra. Macho mini a hembra. Normal. Y con este lo que podrían hacer o pueden hacer. Es pasar sus archivos del Galaxy del S7. A su dispositivo... Perdón, de su dispositivo antiguo. Al nuevo Galaxy S7 Edge. Entonces, pues simplemente el adaptador lo que consiste. Es tener tu equipo. Conectarlo. Lo conectas de esta manera. Ahora conectas el USB grande que es el macho aquí. Y el otro extremo lo llevas a tu antiguo dispositivo. Para poder transferir tus cosas. Pero realmente yo no lo hice así. Ya que se me hizo bastante... Pues no complicado. Pero ya tenía todos mis respaldos en la computadora. Entonces simplemente lo pasé directamente desde la computadora. Pero si ustedes van en algún viaje. O tienen que hacer algo. Pues ya saben que tienen su pequeño adaptador. Ahora... El equipo viene siendo el de color dorado. Dorado, perdón. Ya lo vieron. Es un equipo que se acaba de adquirir el día de ayer. Ayer que fue día martes. Entonces, sí señores. Este video es el que se va a subir primero. Van a tener doble video. Ya que yo sé que querían ver un unboxing. No de un teléfono que pues no salió. Creo que sí ya tiene un año que salió. Pero este... Pues van a tener doble video. Lo que viene siendo ese desempaquetado. Y lo que viene siendo también el video pues normal. De cada miércoles que viene siendo una aplicación. Ahora, para todas aquellas personas que me están preguntando. Oye, ¿por qué no te esperaste para comprarte el Samsung Galaxy S8? Bueno, para empezar. Se está diciendo que el S8 acá en México. Con Telcel se va a estar manejando. A partir de principios de... Finales de mayo. Principios de junio. Si no es que también ya sale para finales de abril. ¿Quién sabe? Telcel te dice una fecha y luego te dice otra. Ahora, el equipo como va a ser completamente nuevo. No es un equipo que se esté trayendo otra vez. No es una segunda tanda, por así llamarlo. Es un equipo completamente nuevo. Va a estar, yo pienso que en unos... Por muy barato, el S8, el flat, va a estar como en unos 15 mil, 16 mil pesos. Y el S8 Plus va a estar fácil como en unos máximo 21 mil, 22 mil pesos. Adquiriéndolo por amigo kit. Ahora, en renovación de contrato. Yo llevo dos años con mi contrato. Tenía, creo que 12 mil, 13 mil puntos del círculo azul. Que son unos pequeños puntos que te sirven para hacer un descuento al adquirir otro equipo. Los cuales no me se iban a servir ni un carajo. Porque me acabo de enterar que creo que 16 mil o 6 mil puntos. No recuerdo muy bien. Eran 300 pesos. O sea que si tienes el doble 12. Son 600 pesos que te descuentan. Realmente no es bastante. Pero, aún así, de todas maneras. Este, yo sí apliqué la de que bueno que sale el S8 para que yo pueda adquirir el S7. Digo, había unas peores, ¿no? De que bueno que salió el iPhone 7 Plus para que así pueda adquirir mi iPhone 4S. Pero no, digo, yo no estoy tan, tan, pues tan mal. Digo, así voy un poquito, pues, a la vanguardia si quieren llamarlo así. Entonces, este, pues nos vamos a quedar un buen rato con este. Con el Samsung Galaxy S7 Edge. Vamos a ver qué es lo que saca Samsung más adelante del S8. Vamos a ver si sale un nuevo, cómo está, cómo viene el nuevo Samsung Galaxy Note 8. Este, y pues bueno señores, esto es lo que tengo para el video del día de hoy. El video, pues, de la tarde más o menos. Yo pienso que ha de estar como a las 4 o 5 de la tarde. Ya han de estar viendo este pequeño desempaquetado. Y pues, más tarde ya como a las 9, pero un poquito más temprano. Ya estarían viendo lo que viene siendo la nueva aplicación del día de hoy. Así que señores, yo soy anime... Ah, no he dicho nada. Yo soy Luis, perdón. Es costumbre muchas veces de decir eso. Pero bueno, yo soy Luis y nos vemos en el siguiente video que viene siendo en unas cuantas horas. Yo aquí me despido. Bye.